¿Cuáles son los cambios que han generado los avances tecnológicos en el trabajo? Y en las últimas décadas o medio siglo toda la tecnología digital y la transformación que ha implicado para nuestras vidas es enorme, es dramática. Hoy en día no hacemos nada sin tecnología, sin los automóviles, una colección de chips en todas las cosas que tienen. Entonces, la tecnología por supuesto no es neutra, pero su impacto es muy diferenciado según dónde estamos, según qué hacemos, según cómo lo utilizamos. Algunas tecnologías serán mejores, otras tecnologías serán peores. Pero quizá lo más importante es que la tecnología es imparable. Todos los intentos históricos de impedir o de tratar de evitar la tecnología han acabado en un desastre. Los ludistas en Inglaterra en la época de la Rusia industrial acabaron en un desastre. Y los países que lo han hecho, lo que han acabado haciendo es simplemente posponer su desarrollo y acabando más pobres. Entonces, frente a esto, ¿cómo puede México evitar posponer el desarrollo y cómo puede abrazarlo? Bueno, el punto es ese, ese es como lo pones exactamente. El punto es que no se puede ir contra la tecnología, no se puede evitar la tecnología, no se puede negarle a la población los beneficios tan enormes que permite, los beneficios tan grandes que ha traído a la humanidad en el curso del tiempo. La pregunta es cómo se suma uno a ello y cómo se adapta uno, los humanos, a la tecnología y no al revés. Entonces, porque la práctica es esa, la realidad es que estamos en un proceso tan dinámico de transformación y tan acelerado de transformación que o nos hacemos parte del proceso o nos va a arrasar. Lo digo como personas, lo digo como países, lo digo como sociedades y como mundo. ¿Cómo lo hacemos? La única manera es preparándonos, educándonos, reeducándonos continuamente. Pero en su esencia es menos, según lo que yo estudio y leo, es menos el que nos eduquemos, vayamos a la escuela y ya después nos graduamos, tenemos un papelito y con eso seguimos, sino lo estás haciendo continuamente. Es decir, la educación en su esencia tiene que ser aprender, a pensar, aprender, a aprender. Ese es lo que permite ir ajustándose. Lo que aprendimos en nuestra historia, memorizando las cosas, no sirve para absolutamente nada. Y esa es la gran tragedia y el gran desafío que tiene la educación mexicana. Estamos inmersos en un proceso de transformación de las relaciones laborales en el sector de la educación, pero el verdadero desafío es cómo vamos a cambiar la forma de enseñar para pasar de un sistema basado en la memoria a un sistema basado en el aprendizaje continuo. Ese es el verdadero reto. Te agradecemos mucho, Luis. Gracias por la oportunidad.